Salir en bicicleta puede convertirse en un total riesgo si no tomamos las precauciones necesarias al momento de circular. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Una práctica recurrente y peligrosa en bicicleta continúa siendo el Gravity Bike. La bicicleta es un elemento muy bueno para la parte de la actividad física y del ejercicio, pero aquí pues los jóvenes retando su vida, no sé, en actividades que hacen no recreativas, no deportivas, valga decirlo, sino de exposición de la vida pues continua, un riesgo constante, constante, pues se van pegados de estos automóviles, de los buses, de los camiones, que desafortunadamente los conductores no ven, no alcanzan los retrovisores para ver de dónde se pegan, digamos, estos jóvenes. Desafortunadamente. Y pueden ocurrir, como ya ha ocurrido hace más o menos seis meses, creo que ocurrió un accidente grave, trágico, en la vía que va hacia Nariño, hacia el municipio de Nariño, porque uno de estos jóvenes de 13, 14 años, obviamente se fue pegado de uno de estos camiones y perdió la vida porque tropezó con algo, se enredó y desafortunadamente el carro pues lo atropelló. Es importante que los ciclistas consideren y apliquen las medidas de seguridad necesarias, de manera tal que se reduzca al mínimo la probabilidad de accidentes. Aquí no hay desafortunadamente una pista de biciclose adecuada, pero igual en esas pistas de biciclose ocurren pues también accidentes, pero regularmente utilizan medidas de protección, cascos, rodilleras, coderas, ¿cierto? En las manos también protecciones, pero aquí en el municipio pues no la hay. Entonces lo ideal es que utilicemos el vehículo de la bicicleta solo como elemento deportivo en lo posible y no abusemos de ella porque pues nos puede llevar al traste con la vida. Es un vehículo que es mucho menos protegido. No tenemos, o sea, nuestro cuerpo es la protección de la bicicleta. Entonces al exponernos, entonces estos jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Se van pegados de los camiones, todos suben a una falda y se lanzan. Ellos dicen descuelgue o se tiran pues desde lo alto de la falda, arriesgando completamente su vida en una curva. Con el uso irresponsable de este tipo de vehículos, no solo ponen en riesgo su integridad física, sino también la de los demás. Ojalá que lo hagamos como cultura ciudadana y que empecemos, y sobre todo no solo en la carretera, sino dentro del municipio. He visto a estos jóvenes y me he visto, me he visto en lo personal, atropellada. O sea, a nada de atropellarme. Se pasan en contravía. Creo que las autoridades de tránsito han hecho pues una labor y procuran, procuran, pero a veces se les sale de las manos el control, porque pues hay muchísimos jóvenes de estos que les estoy diciendo y desafortunadamente no solo en la parte de las carreteras, sino en la zona urbana, están incurriendo en una osadía horrible y exponiéndonos a la población civil, que nada tenemos que ver con eso, ni con sus excentricidades, ni con sus ganas de retar a la vida. Los elementos reflectantes permiten que un ciclista sea fácilmente visualizado a la distancia, lo que disminuye los riesgos de atropello. Además, el uso del casco, si bien no ayuda a evitar accidentes, minimiza el impacto y la gravedad de un golpe, haciendo la diferencia entre la vida y la muerte.